La estación de trenes ¿Tienes información de esta ciudad? Sí, sí. Mira, aquí tienes una guía y un mapa. Qué bien. ¿Qué me aconsejas ver allí? Pues un sitio con muchísimos sitios interesantes para ver. ¿Hay monumentos? ¿Hay iglesias? Muchas. La Catedral, por ejemplo, es una de las mejores de España. ¿Se puede visitar el interior? Sí, claro. ¿Y hay que pagar? Me parece que sí. ¿Y saben los horarios? Sí, mira, abre de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Pero en cualquier caso, si necesitas información, podemos llamar a la oficina de turismo de allí, de Toledo. Ah, gracias, sí. ¿Y qué hemos podido ver en Toledo? Hay muchísimas cosas para ver. Mira, tienes una plaza muy bonita, que es la plaza de Zocolover. Puedes ver el Museo Nacional de Santa Cruz. Puedes ver algunas sinagogas únicas en Europa, de época medieval. Muchas cosas. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. 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 Gracias por ver el video.